¡Uh! ¡Ale, chuta! ¡Ché, ché! ¡Áchale! Bueno, bueno. Lo echamos a un chú y a ver si nos sale. Bueno, no va a quedar igual porque... ...se sabe que cada quien tiene su estilo de tocar. ¡Claro, claro! Pero, pues, ¿sabes? Nos lo vamos a quebrar. Lo echamos. No, y nos lo vamos a quebrar en el parrán también porque de aquí nos vamos al parrán de Seattle. Así que están en mi casa que esté ahí, ahí. Y ahí le vamos a seguir. Bueno, el tema de los dos cabrones dice así. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Yo soy del puro Jalisco. Soy alegre y tequilero. Cuando yo insisto las pedas. Es porque traigo dinero. Venga a tomar con un hombre. Si bajo paz, cantina. Soy puro Juan Aguatense. Al que no sabe cómo fuimos, más pronto se los bajamos. Aquí el sol nace cuadrado y a tiros lo redondeamos. No se la jale conmigo. No se la jale con vida. Y tampoco ande diciendo. Porque nunca la compita para comprobar lo que digo. En Guanajuato la vida nos va de viaje. Porque mi amigo no es mi amigo. No se la jale conmigo. Y no se la jale conmigo. Y no se la jale conmigo. No se preocupe mi amigo, que aquí nada ha sucedido, al contrario me da gusto, por haberlo conocido, el toro que se pelea, lo conozco en el olvido. Mejor ya viento un corrido, para limar las perezas, y dígame que se toma, ay que peligro cerveza, con el enlace o matarnos, guardamos los viviendos. Cuando uno me lo piensan, se compra como una piedra. Usted mi querido amigo, no cantaba la ranchera, usted es menor, me lo gallos, porque he cantado de mierda. Uy, gracias. Gracias. ¡Malo! Gracias. El corredor de Cristo van a tener aquí al grupado de campeonatos, ya no tarda, ya se vení para acá. Pero Medra Sango le seguimos, le seguimos. ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!